Voy a Puebla a una reunión con empresarios. Estamos buscando la unidad de todos los sectores económicos para lograr el propósito de transformar al país. El sector empresarial es fundamental. Nosotros no estamos en contra de los empresarios ni de los comerciantes. Nosotros estamos en contra de la corrupción. Y pensamos que vamos a contar con el apoyo del sector empresarial para lograr entre todos, de manera pacífica, en forma ordenada, la transformación que necesita nuestro país. Les dejo esta vista de los subjetarios, esta belleza de Elista y del Popo, Rosita y Don Goyo.